Rocío. ¿Qué, Azul? ¿Usted ha notado que la mayoría de nuestros contactos y contactas ya tienen pareja? ¿En serio? ¿Sí? ¿No sabía? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? ¿Usted quiere...? No, ya en serio, qué increíble, ¿ah? ¿Usted quiere tener pareja? ¿Yo? ¿Sí? No, está loca usted. No, está loca. Ah, bueno. Ok, no me haga loco. Pero, ¿usted ha notado una cosa? Que la mayoría de los maes, la mayoría, no estoy generalizando, pero la mayoría, aparte de aquello, lo que quieren es que su pareja sea la extensión de las atenciones de su mamita. Es correcto, es correcto. O sea, no se comportan como adultos funcionales. Es correcto. Sí, es correcto. Qué increíble. Y es hablada, a veces, de que te ayudé a barrer, te ayudé a lavar los trastos, te ayudé a lavar la ropa, como si eso fuera nuestro rol. O sea, me ayudaría si fuera un trabajo de la U mía. Exacto. Exacto. Exacto.